Voy a leer más o menos los diseños de los trabajos de trabajo. Hay presentaciones en PowerPoint en el primer y segundo año. Hay trabajos prácticos realizados por los alumnos en todos los talleres, en medio al cuarto año. También están trabajando alumnos de equipo. Cuando se realiza la muestra van a estar realizando trabajos con el formato de médico y el estadounidense. Hay también un taller de escritura con el tema creación de un mundo en el año. Hay dibujos en la biblioteca en el primer y segundo año. Hay prácticas de fuselar también en el año. Bueno, hay un tema que desarrolla los chicos de segundo año aquí en el aula detrás mío que tiene que ver con el ciberbullying. Después tenemos prácticas de metalmecánica en el segundo año. Los planos en la parte informática de la total, en las dimensiones, en los sitios web, videos, que tenemos en la biblioteca en el tercer año. Hay trabajos que han hecho los chicos de centro, en los canes, en el puerto, aquí en el patio. Se va a tener en el centro de la biblioteca en el segundo año. El título o el nombre de la biblioteca es el doctorado, pero el tema trata de ciencia y pseudociencia. De lo cual también en la biblioteca se va a estar presentando un video, top option. Realmente yo creo que en la parte cinta está muy interesante. En el centro de la biblioteca, tenemos un proyecto de envasadora para líquidos, que puede ser cualquiera tipo de líquidos, que nos ha dicho Don Chico del Centro, un primero para entrenamiento físico, tabel oligático de control de funcionamiento, envasador de correta de cuerda, calentador de águas, que a partir de ahí que viene, si Dios quiere, y poner una bolerita, va a funcionar. Y bueno, para tener esta parecita, anoche, vamos a tener una parte de jogo artístico, podemos mencionar. Hay un ensamble en los chicos del primer año, como objeto de percusión, interpretación y canción de la Corte Nacional Atlántico. A partir de 3 años, por 3 criterios años, va a aparecer a cargo de los profesores de medio a su vida. Y después, a partir de las 10 horas, eso va a ser más o menos el rol de la división de 15. Y a partir de las 10 horas, expresión corporal de la segunda, del primer, segundo, tercer y cuarto año, a cargo de los profesores de medio a su vida.